El responsable de la unidad regional del jurado nacional de elecciones, Roberto Vega, indicó que el 10 de septiembre se vencieron los plazos para la renuncia a la agrupación política en la que estén inscritos aquellos ciudadanos que pretendan participar en los futuros comisiones electorales con distinto movimiento. El último plazo dentro del cronograma electoral que se ha vencido ha sido este pasado 10 de septiembre. Recordemos que el 10 de septiembre ha sido la fecha límite para los candidatos que, aspirando a postular por otra agrupación política distinta a la que se encontraban afiliados, deberían haber renunciado. Como dato sorprendente, se supo que en el lapso de toda la semana anterior se presentaron hasta 20 solicitudes de renuncias diarias, entre las cuales destacaron cambios en los diferentes partidos políticos con alcance a nivel nacional. Aproximadamente en las dos últimas semanas un promedio de 20 solicitudes diarias de distintas agrupaciones políticas. Por respeto y por ética no voy a mencionar el orden de preglación, sin embargo hay partidos políticos de alcance nacional que han sido recurridos por parte de los ciudadanos para renunciar ante ellos. Asimismo, Roberto Vega advirtió a los partidos políticos que aspiren a la presidencia y vicepresidencia de la república que tienen hasta el 21 de diciembre para la elección de sus candidatos, lo cual legitimará tales aspiraciones. El 21 de octubre y el 21 de diciembre, igual en elección interna, todos los movimientos políticos tendrán que elegir a sus candidatos a presidente y vicepresidentes de la república. Recordemos esto y también la ciudadanía debe tener en cuenta que los candidatos de las diversas organizaciones políticas deben ser elegidos en democracia interna, es decir, para expresar de esta forma auténtica la voluntad de este grupo de ciudadanos que forman parte de las organizaciones políticas. ¡Gracias!